Hola, ¿cómo estás? Te saluda a tu amigo Mauricio Pérez. Me encuentro aquí de camino y quise aprovechar este trayecto para conversar contigo acerca de diferentes temas que resultan de interés en estos días. Ciertamente que uno de los temas que quiero platicar contigo un poquito es acerca de esta lamentable tragedia en la Catedral de Nuestra Señora en París. Esta Catedral de Notre Dame, una de las iglesias más emblemáticas de la iglesia católica, ciertamente, y que bueno, no tengo que dar la noticia, a estas alturas todo el mundo sabe que fue consumida por este incendio. Perdonen ustedes, queridos amigos, veo por ahí de reojo que algunos se comienzan a conectar, no puedo ver la pantalla de mi teléfono porque vengo conduciendo, entonces eso sería sumamente imprudente, pero aún así quise sintonizar esta, o bueno, quise echar a andar esta conversación en vivo para ir conversando con ustedes y también porque tal vez esto resulte de interés para algunas otras personas que puedan sintonizar más adelante cuando la transmisión quede grabada. Pues sí te decía que una de las cosas que venía yo reflexionando es acerca de la tragedia en Notre Dame, qué triste que esto haya sucedido, una iglesia tan hermosa, una iglesia tan significativa, no solamente en Francia por supuesto, sino también para toda la iglesia católica y también pues allende la iglesia católica porque como quiera que sea, está considerado un tesoro de la humanidad por la misma UNESCO y no es para menos con su historia, con su arquitectura, con todo el arte sacro que contiene, tan hermoso y claro que para nosotros los católicos además siempre ha sido un punto de referencia, sobre todo por las reliquias que contiene, simplemente la corona de espinas, verdad, y se dice que uno de los clavos con los que traspasaron a Jesús cuando fue crucificado. Un lugar muy importante para la iglesia católica y que ardió en llamas y bueno, pues ahora lo que queda es reconstruirla. A mí me conmovió mucho por supuesto ver la reacción inmediata de tantos católicos que lo primero que hicieron fue ponerse a rezar, verdad, y a cantar y a hacer oraciones a la Virgen y rezar rosarios, todo esto es siempre muy interesante y muy bonito ver cómo ante la tragedia respondemos con la fe y pues respondemos implorando el auxilio divino, eso es ciertamente que muy sobrecogedor y que deja ver la reacción natural que tenemos los hijos de Dios, fíjate que maravilla poder tener como reflejo natural, casi instintivo, de los bautizados, que en los momentos de tragedia lo primero que hacemos es recurrir precisamente a Dios y fue esto lo que pudimos ver cuando veíamos a tantas personas en aquellos videos que la gente filmaba con sus teléfonos y después algunos noticiarios de personas congregadas rezando el rosario y cantando y cantando cantos diferentes a la Virgen María. Pues no queda más que reconstruir ahora la iglesia, es una tragedia, si lo es, pero no es el fin y gracias a Dios sabemos que no es el fin porque ya tenemos experiencia, lamentablemente tenemos experiencia en la iglesia católica en que las grandes iglesias se nos incendian y no queda más que reconstruirlas. Yo recordaba ayer con este incendio en Notre Dame, pues los incendios que consumieron la Basílica de San Pablo Extramuros, una de las basílicas pontificias allá en Roma, la Basílica de San Pablo Extramuros que está erigida sobre la tumba de San Pablo, pues es una iglesia que se construyó originalmente allá 328, 315 en los años 300 y que después de un tiempo también un día se le incendió el techo, aparentemente una de las teorías es que se incendió el techo porque le pegó un relámpago y se incendió el techo de la Basílica y se vino abajo. Es una basílica que fue renovándose, que fue creciendo de tamaño con el paso de los siglos, con el paso de los siglos fíjate y pues allá que habrá sido a finales del siglo, del siglo XIX, fíjate cómo son las cosas, se estaba trabajando en reparar el techo y en los trabajos de reparación del techo uno de los obreros provocó un incendio y la Basílica de San Pablo Extramuros se vino abajo, quedó prácticamente destruida y se tuvo que levantar nuevamente. Para que te des una idea, esa Basílica de San Pablo Extramuros, que dicho sea de paso es mi basílica favorita de todas las basílicas que hay, se llama Extramuros porque originalmente estaba construida afuera de lo que serían los muros de la ciudad de Roma. Y es famosa, para que la ubiques quizás, es famosa por aquella leyenda de que dentro de la nave, tiene alrededor de la nave, la galería de las fotografías o de los dibujos, mejor dicho de los retratos de todos los papas que ha habido y según la leyenda, el día que se llenara aquella galería y ya no ocupiera el retrato de un papa más, eso sería el fin del mundo. Yo me acuerdo que cuando era niño veía un libro de fotografías de Roma que tenía mi abuela de algún viaje que hizo ella por allá y me impactaba mucho ver esa galería de los papas y mi abuela me contaba de esa leyenda y pues siendo yo niño, no sé, tendría ocho o nueve años, me impactaba mucho y me daba hasta como miedo, como cuántos caben cuando tú fuiste, cuántos cabían y me acuerdo que mi abuela me decía algo así como pues creo que cabían tres. Bueno, pues sabes que cuando tuve yo la bendición de poder estar en la Basílica de San Pablo Extramuros me di cuenta de que ya se les había acabado el espacio más de una vez y una vez que se les terminó comenzaron a dibujar papas todo alrededor y cuando se les terminó el espacio por completo se siguieron por debajo así que ahora te encuentras una galería de papas y debajo otra galería de papas así que por supuesto nada tiene que ver con que se vaya a terminar el mundo un día. Pero bueno, fíjate que esta Basílica de San Pablo Extramuros tan grandísima y tan hermosa se quemó ya dos veces y la segunda te digo fue un incendio en el que casi la destruyó por completo. Así que ¿qué sucedió? Pues nada, que la iglesia hizo lo que tenía que hacer, recaudó fondos, gente de buena voluntad y se volvió a reconstruir la Basílica y la Basílica sigue en pie y puedes ir tú de peregrinación y es un lugar hermoso. Entonces esto es lo que va a acabar pasando con la con la Catedral de Notre Dame por fuerza que sí y pues mira si tú quieres realmente ser parte del esfuerzo para reconstruir la Catedral pues ya ves que en línea ya abrieron donde puede uno hacer donativos así que si quieres tú contribuir contribuye y sea parte de la reconstrucción de esta hermosísima Catedral de Notre Dame. ¿Cuánto tiempo tomará en repararse? La verdad no tengo idea, no sé si a estas alturas ya alguien haya hecho un estimado de cuánto se tardarían. Es una catedral que tomó más de un siglo en construirse y bueno pues lógicamente que es más pequeña en tamaño según yo es mucho más pequeña que la Basílica de San Pablo Extramuros y mira hoy que hay estos recursos que se puede abrir ahí una forma de que la gente done en línea y con los medios que hay de construcción en estos tiempos pues seguramente que es una reconstrucción que tendría que no tardarse tanto aunque claro digo pues imagínate lo que es reconstruir todo eso y una cosa es reconstruir la estructura el techo todo aquello otra cosa es cómo hacer para para volver a crear o recrear los vitrales quizás yo creo que son capaces de recrearlos no hay como están muy bien documentados hay muchas fotografías videos todo esto seguramente que los maestros vitralistas podrán volver a reconstruir eso pero imagínate pues todo eso seguramente va a ser costoso y seguramente que si va a ser tardado o sea no nos vamos a tardar un siglo pero seguramente que si va a ser muy tardado pero no es el fin de la historia no es el fin de la historia y bueno esa es la primera reflexión que la iglesia ya tiene experiencia en volver a levantar grandes iglesias que son consumidas por el fuego una reflexión también que estaba yo sacando ayer era ver lo interesante del fenómeno lógicamente es una noticia que impacta al mundo que de inmediato capta la atención de los medios de comunicación y de muchas personas pero también es interesante como ya de repente sucede el incendio tres cuatro horas cinco horas después ahora resulta que todo el mundo es experto en la catedral de Notre Dame ahora todo el mundo sabe que tenía las reliquias estas ahora todo el mundo sabe de los vitrales ahora todo el mundo sabe todo lo que tenía que saber cuando nunca antes hasta este incendio le había interesado realmente nada acerca de la catedral de Notre Dame y la reflexión que yo sacaba de esto es cómo es posible que se necesite una tragedia para que la gente se interese claro hay mucha gente que decía este es que yo cuando estuve y ponían fotos de cuando estuvieron ahí y demás no faltaba por supuesto el que de aquí ya sacaba para poder alardear y ponía ahí su foto y alguien decía que bueno que tú fuiste y salía con cosas como oh pero que tú nunca has ido pues como si fuera tan fácil estar yendo a París a la catedral de Notre Dame pero pero algo interesante es eso que se necesita una tragedia para que la gente le preste atención a algo tan majestuoso que es un tesoro de la iglesia y de ahí pues lo que yo quiero hacer es invitarte a que tú conozcas te familiarices conozcas realmente a fondo los tesoros que tenemos en la iglesia empezando por tu misma catedral empezando por tu misma catedral o sea cuántas veces has ido a tu catedral la has recorrido te la sabes de pe a paz sabes todas las capillas que tiene sabes su historia sabes que simbolizan diferentes no sé tal vez alguna columna algún retablo que hay en alguno de los altares realmente tenemos nosotros un tesoro y además fíjate que muchas de las iglesias sobre todo las iglesias antiguas eran construidas también con el propósito de catequizar los vitrales tenían el propósito de catequizarnos pero las piedras que se usaban tenían símbolos y por eso es que hay veces en esas iglesias que encontramos diferentes tipos de piedra y cada tipo de piedra tiene un símbolo diferente es una riqueza la que tenemos en las catedrales y bueno yo creo que debemos conocerlas como que tenemos hasta la obligación así como de conocer nuestra propia casa pues de conocer nuestra catedral de ir a visitarla y de sabérnosla entonces yo te invitaría con esto a que empieces por tu catedral claro si tienes los medios y la bendición de poder hacer peregrinaciones en lugares como Notre Dame pues lo hagas no lo dejes pasar pero comienza por la catedral y si hay alguna basílica donde tú vives visita la basílica y conócela apréndetela bien entiéndela sobre todo eso no sólo conócela y admírala sino además entiéndela porque como te digo son edificios que estaban diseñados para evangelizar para catequizar y hay mucho que se puede aprender de estas construcciones sacras y creo que es algo que vale la pena no esperes a que se incendie tu catedral para entonces interesarte como todo el mundo se interesó por Notre Dame no lo que sí te digo te lo enfatizo si quieres ser parte de la reconstrucción pues colabora colabora y haz tu donativo y creo que sería una magnífica oportunidad no claro yo te digo a mí me conmovió ver cómo la reacción de los fieles católicos fue de inmediato ponerse a rezar pero pues lógicamente que para reconstruir eso no solamente bastan rosarios también se va a necesitar dinero y se va a necesitar mano de obra así que pues apoya si te interesa realmente si te interesa realmente la catedral de Notre Dame pues apoya no digo de euro en euro se va a sumar todo lo que se necesite así que no tienes que hacer el gran donativo si no te alcanza dona un euro y seguramente que eso va a ser de mucha ayuda de veras que sí pues bien otra cosa de la que que quiero hablar contigo en este trayecto saludos a todos los amigos que se han ido conectando aquí mientras yo yo voy de trayecto aquí simplemente compartiendo con ustedes algunas reflexiones que me van viniendo a la cabeza también esto lo que sigue son anuncios anuncios parroquiales anuncios parroquiales acerca de lo que estamos ofreciendo en semillas para la vida y en los diferentes programas para que estés al pendiente semana santa entonces la semana de programación especial ya empezamos en semillas para la vida con los especiales de semana santa y a partir de hoy estamos comenzando con un análisis bíblico de la pasión según san lucas que vamos a ir desarrollando en estos en estos programas de semillas para la vida como sabes el domingo de ramos no pude como sabes el fin de semana este domingo de ramos no pude hacer un análisis exhaustivo de la pasión según san lucas simplemente porque es un evangelio muy largo no nos daría tiempo ahí en pasión por el evangelio así que lo que hice fue destacar diferentes aspectos de la pasión según san lucas que son exclusivos de san lucas o bien datos que solamente él reporta o bien la forma de contar ciertos eventos a su manera diferente de los otros evangelios si no lo has visto velo es un programa muy interesante y entonces lo que estoy haciendo esta semana a partir de hoy aquí en en semillas para la vida es que te voy a empezar a hacer el análisis de la pasión entonces hoy comenzamos con las en la última cena según san lucas vamos a hablar también por supuesto de la oración en el huerto según san lucas que es interesante encontrar sus diferencias con respecto a las demás narraciones vamos a hablar también de qué otra cosa pues de los juicios de los juicios de jesús según san lucas todo esto en semillas para la vida así que está al pendiente sigue estos programas ya sabes aquí en facebook puedes tú verlos o en nuestro sitio semillas para la vida punto org o también en youtube ahí lo subimos en forma de vídeo ahora en cuanto a los ejercicios cuaresmales que he estado dirigiendo todos los domingos todos los estos son todos los miércoles los miércoles por la noche he estado dirigiendo una serie de ejercicios cuaresmales a través de nuestro canal en youtube o a través de nuestra página semillas para la vida punto org diagonal cuaresma y lo que he venido haciendo si tú te has unido a estos ejercicios cuaresmales es que hacemos un análisis y hacemos una meditación sobre el salmo que se leyó el domingo anterior con el propósito de que el salmo de cada domingo de cuaresma siga resonando de esta manera vamos a concluir ya con estos ejercicios este miércoles dado que pues termina ya la cuaresma la cuaresma termina el jueves santo por la tarde tan pronto comienza la celebración litúrgica de la cena vespertina de la cena del señor ahí termina la cuaresma así que este es el último miércoles de cuaresma y el salmo que vamos a estudiar y después a meditar es un salmo realmente muy impactante porque es el salmo de donde jesús tomó prestadas las palabras en la cruz dios mío dios mío porque me has abandonado así que no te lo pierdas si te has perdido las sesiones anteriores están todas disponibles ahí en ese sitio semillas para la vida punto org diagonal cuaresma puedes ahí ver todas las sesiones anteriores y no te pierdas esta porque definitivamente va a ser muy muy bonita muy intensa por el tema que nos va a ocupar en esta ocasión y después que te puedo decir bueno pasión por el evangelio está al pendiente lógicamente este fin de semana en pasión por el evangelio vamos a hacer el análisis bíblico de la lectura de la resurrección que este año pues es la lectura de la resurrección según la cuenta san lucas por estar en el ciclo litúrgico c así que como puedes ver semana santa es semana intensa está también al pendiente porque el viernes santo aquí en facebook te voy a poner de pronto y a lo mejor yo creo que lo programo para que sea para que estés al pendiente y sepas cuando pero te voy a voy a transmitir la meditación de las siete palabras la meditación de las siete palabras a través de facebook y también a través de youtube el viernes santo así que está por favor al pendiente que yo ponga aquí el anuncio todavía no sé a qué hora será pero lo voy a hacer con mucho gusto así que está al pendiente para que puedas participar de esta meditación de las siete palabras y hacer de tu viernes santo pues un día todo lleno del señor además claro de que asistas si puedes por la mañana al oficio de las tinieblas esta hermosísima oración de la mañana el oficio divino que la liturgia de las horas que se reza de forma especial en viernes santo el viacrucis no te lo pierdas ve a la iglesia a celebrar el rezo del viacrucis por supuesto y si tienen una meditación de las siete palabras quédate y si no está el pendiente para que sigas la meditación acá conmigo y claro el momento más importante del viernes santo será la liturgia de la pasión del señor pues bien queridos amigos eso es todo y yo creo que ya aquí voy a terminar esta transmisión gracias a bueno estoy a punto de llegar a un semáforo quisiera llegar a un semáforo nada más para ver quiénes han sido las personas que se han conectado que están conectadas es un horario un tanto cuanto inconveniente yo lo sé es hora en la que todo el mundo debería estar trabajando yo mismo estoy trabajando es nada más que estaba trabajando en mi oficina en mi casa y ahora me traslado a mi oficina acá en la ciudad pero yo sé que es hora de trabajo y por eso es que entiendo que no todo el mundo puede estar conectado al menos que no dure todo el tiempo aquí en esta conversación pero aquí se va a quedar grabada y van ustedes a poder escucharla más adelante bueno yo pensaba que iba a tocar la luz roja y mira lo que siempre pasa no siempre uno dice por favor verde 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 no toca rojo pues ahora que quiero que toque rojo me están tocando todos los verdes y no me puedo detener como es la vida que todos pero bueno para que veas que a mí también me pasa lo mismo que te ha de pasar a ti y bueno pues ahora sí llegué a una luz roja por fin así que pati gracias por estar conectada genoveva hola me da gusto verte aquí paco gaitán también saludos a ti letty ávila claudia sosa claudia sosa eres acaso mi prima claudia sosa o eres otra claudia sosa que se llama igual que mi prima rosalba néstor mayra pérez angélica gracias que dios te bendiga a ti también francisco pachajoa pues muchas gracias a todos ustedes norma norma ida milton bayón angélica medina rosa garcía yas mora sergio chaires cintia paola belia aymé ángeles vadillo y se me está acabando aquí el tiempo porque ya me van a poner aquí maria antonieta pues saludos a todos amigos perdón si no los nombro a todos pero estoy aquí en esta maniobra de que ya van a poner la luz verde gracias a todos por haberse conectado que dios los bendiga esta semana esta semana santa y nos vemos en semillas para la vida pasión por el evangelio y ojalá el miércoles en nuestro ejercicio cuaresmal cuídate mucho apasionate por nuestra fe